Aquí nos hemos abierto a la crítica política, a reírnos de nosotros mismos, a atrevernos a hacer y a decir lo que muy pocos se atreven, y a lo mejor hasta por eso nos acabamos sin programa. Pero grandes momentos, grandes momentos fue cuando la Doñinini, cuando la Doñinini, con ese furor, iba a decir uterino, pero no, prostático, se le fue encima a varios famosos. Pónganse. 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 En el siguiente bloque de lengua. El tercero... Beso negro. Vamos. Un corte. Volvemos. ¡Bravo!